Música ¿Cómo llama tu papá? Alberto Cardona ¿Tu mamá? Marta Elena Álvarez ¿Están vivos? Mamá, sí, de él no sé Ah, no, entonces Yo le ponte fue por el papá, no por el espermatozoide No, no, ese no es su papá Ajá, exactamente Mi papá, mi abuelito, era mi abuelito Ramón Antonio Álvarez, él murió Él siempre fue mi figura paterna O mi tío Ramón Antonio Ramón Antonio Álvarez ¿Y el tío qué? Hernán, pero siempre he estado así Pero, o sea, él vive en un pueblo En Támesis, Antioquia ¿Cómo llama el tío? Hernán Álvarez ¿Tú vives con quién? Con mis hijos, Maximiliano Pérez ¿Cuántos son? Yo a Nena Son, eran cuatro hijos Me quedaron tres hijitos ¿Y tú vives con los tres? Sí, prácticamente Pues el otro hijo vive en Guarni Ah, listo Él baja, él me, nos vemos mucho, hablamos ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ay, estos dolores Como esa ansiedad Esas ganas Es que me duele el cuerpo diario No me provoca hacer nada Ni levantarme No, es que no me provoca nada Vivo cansada toda hora Como si me desvían ¿Qué pasó con el papá de tus hijos? Eh, me separé hace ya muchos años Nos separamos ¿Y la que murió fue Natalia? Sí, hijo ¿Qué me va a estar dispuesta a cambiar hoy? Como esta angustia ¿Hay miedos? Muchos ¿Hay culpas, remordimientos? Sí ¿Y quién ha muerto que te haya querido? Pues así como conocidos Pues amigos A mi abuelito Murió mi abuelito Ay, y Respa La esposa de mi tío José Antonio José Antonio Un hermano Respa Esposa de mi tío Un hermano José Antonio Listo Entonces cierra los ojos Que vas a un ensayo ¿El teléfono lo tienes puesto en algo? ¿O lo tienes con la mano? Lo tengo con la mano Ah, no Hay que ponerlo en algo Porque de pronto se te cae Y además Como tienes los ojos cerrados Llega el momento Que ya no sabes Si estás poniendo el teléfono Hacia ti O hacia la pared Entonces cierra los ojos Que vas a un ensayo Voy a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Y me lo dices Niña o grande Triste o con miedo Bebé Huele a abuelito Uno Dos Piénsalo Recuérdalo Siéntelo Tres Si era de día O era de noche Si estaba sola O con alguien Cuatro Recuerda ese momento Siéntelo 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 Y me lo dices Era de día O de noche Cinco Si estabas triste O con miedo El abuelo O resfa Lo que estaba sucediendo Era de día O de noche Estaba sola O con alguien Recuerda ese momento Recuerda ese momento Y me dices Que está sucediendo ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? Yo te he dicho Yo te he dicho que te concentres Y mucho menos Que te concentres bien Yo lo que he dicho Es que me hables De uno de tus recuerdos Cualquiera Puede ser un momento triste Porque todos tenemos Momentos tristes O usted no tiene No sé Ah no Yo no he dicho Que te concentres Yo he dicho Es que te me cuentes Es que se me viene Cuando estaba con papito Y cuando estaba En la casa de resfa Listo Eso es lo que me tienes Que decir Pero no te concentres ¿Y qué estás recordando? Mucha angustia ¿Y por qué? Será porque resfa Ya no está conmigo Ni papi Pues vamos a preguntarle Si está contigo Porque lo que murió De tu papito Fue el cuerpo Que él tenía El costal con huesos Eso sí murió Pero tu papito No es costal con huesos Él es espíritu Y ahora se puede Comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Salúdalo y pregúntale Cómo está Y él responde En tu mente Hola Y eso que pensaste La respuesta ¿Qué te digo? Bien Estoy bien Ramón Antonio Aprovechando la comunicación Te voy a hacer Dos preguntas Que acostumbro Tu hija Nieta Porque es las dos cosas Luz Helena ¿Es fea o es linda? ¿Qué te digo? Dígaselo A su nieta Le gusta escuchar eso Y es una linda Inteligente O tonta Dígaselo 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 A su nieta Le gusta escuchar eso Y además de muy linda Y muy inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene su nieta Don Ramón Antonio? Es bondadosa Es bondadosa Muy detallista Muy detallista ¿Se siente Se siente ¿Se siente Estorgo ¿Se siente orgulloso De su nieta? Pues sí Pues dígaselo Y mándele Un abrazo Abrásela Don Ramón Antonio Usted conoce A su nieta Linda Inteligente Más que yo Ella lleva Sus genes Por todo ese cuerpo Usted sigue viviendo A través de ella ¿Usted que la conoce? ¿Qué consejo Le da hoy? Yo estoy feliz Sé feliz Pues dígaselo Usted es el papá Y usted es el abuelo Y a usted le hace caso Felicidades De estos años Que ha perdido Buscando la felicidad Llena de felicidad Su nieta linda Por todos los poros Que le salga Está por las orejas Abuelo Su bisnieta Su bisnieta O nieta Según como lo miremos Porque usted fue papá Y usted fue abuelo Su bisnieta Natalia Está por ahí Para que Luz Helena La salude Pásela Pásela Luz Helena Saluda a Natalia Mami Mi bisnieta Hola Mi bisnieta Natalia Te voy a hacer Las mismas dos preguntas Que le hice al abuelo Tu mami ¿Es fea O es linda? Linda ¿Y es inteligente O tonta? Inteligente Entonces Dígaselo Y abrácela Abrace a su mamá Natalia ¿Qué le quieres decirle A tu mamá? Que la amo mucho Vea Eso vale cinco abrazos Que la amo mucho Vale cinco abrazos Pero un abracito Abracito Lo oye a su mamá Abrazotes Grandotes Cinco ¿Qué más le quieres decirle A tu mamá? Que tranquila Estoy bien Tranquilízate Estoy bien También la extraño Yo también Yo también te extraño mucho Yo también te extraño mucho Natalia Aprovechando que eres espíritu Y que estás en la luz A tu mamá A tu mamá Hay que quitarle unos dolorcitos Que a veces le aparecían En el cuerpo ¿Qué estaba causando eso? ¿Qué estaba somatizando Tu mamá? La pérdida Dígas Ah Entonces quíteselos La pérdida mía Y resulta que mía Está ahí Entonces quíteles Esos dolores A su mamá Todos Todos Natalia No le dejes ninguno Aplícale el bálsamo Mágico Sanador A tu mamá Embálsámala bien Que quede más Embálsamada Que mamá De faraón Egipcio Embálsámale Esos pechos Embálsámale Los huesos Todos Los músculos Los brazos Las piernas Que quede bien Bien Embálsamada A tu mamá Necesitamos que tu mamá Comience hoy Como nueva Esos 32 años Que le faltan Y que tu mamá No vuelva a decir Que tiene 58 ¿Dónde los tienes Y ya se los gastó? Ya los vivió Tu mamá Tienes 32 Que son los que le faltan Entonces necesitamos Que esa treintañera De tu mamá Venga hoy Con nueva energía Revitalizada Renovada Amada Con más amor Que Marco Fidel Suárez Necesitamos que tu mami Quede como para estrenar Y retirarle la ansiedad La ansiedad La ansiedad En el fondo Es un temor a algo ¿A qué le tenía temor Tu mamá? A perder a mis hermanos Pues dile que eso es muy difícil Que tus tres hermanos Se vayan al mismo tiempo Lo más seguro Es que tu mamá Se vaya primero Que tus hermanos Entonces explícale eso A tu mamá Y retirarle ese temor Esa ansiedad Esa angustia Relájale todos esos músculos Que ella tenía Tencionados Retírale el estrés Aflójala Relájala Déjale ese esqueleto A tu mamá Como nuevo Cosa que cuando llegue Al cementerio Del ángel Si es que la llevan Al ángel Ahí en Bello Ese esqueleto Llegue como De exposición De lujo Al cerro del ángel Bueno En el cerro del ángel Ya no está el cementerio Está La casa y la cultura Pero no importa A donde lleven Ese esqueleto Que se sientan Orgullosos De recibirlo No Ella quiere Que la ceniza La espacia En el mar Ella quiere Que Natalia Que le esparcen Las cenizas En el mar Entonces Ella no quiere Entrar Ah o sea Que tu mami Quiere que la Cenicen Si Ah bueno Pues le dan gusto Y oye Natalia ¿Y qué hacemos Con las cenizas? Esparcidas En el mar Al mar Ay no Y quién va a ir Ahora hasta Coveñas Natalia O hasta Santa Marta O Cartagena No dile a tu mamá Que nos ponga Eso más fácil Allá A las plantas A las plantas Del jardín Para que crezcan rosas Y flores bien bonitas No Ese mar Nos queda muy lejos Natalia Ah Es lo que ella siempre ha querido Es lo que ella siempre ha querido Sí Nos lo ha pedido Ah bueno Pues Le damos gusto Y tiramos esa ceniza al mar Y como el río Medellín Llega hasta el mar Las tiramos al río Medellín Para que algún día lleguen al mar Esa es una solución Natalia Todos los ríos van al mar Sí Sí Es correcto Bueno Natalia ¿Qué más le quiere decir a tu mami linda e inteligente? Que tranquila Que yo estoy bien Pues tranquilízala Que cuide a mi niño Que cuide a mi niño Que me hace mucha falta Ah no, eso sí Eso sí que te lo prometa Sí 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 Oye Natalia ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene nueve años Ah bueno Él todavía no entiende Pero que la abuelita le diga Que la mami está bien Ah sí Mami Está bien ¿Cuántos abrazos le quieres enviar a tu hijo a través de tu mamá? Muchos Pues envíele pues muchos Mientras yo tomo jugo naranja Abraza esa mami Para que le dé esos abrazos a tu hijo Oye Natalia Contame una cosita ¿Qué le pasa a tu cuerpo? A tu costal con huesos ¿De qué murió? Me comprequé mucho Me comprequé No hice nada ¿Qué? Y descubrí la alimentación ¿Qué enfermedad tenía tu cuerpo Natalia? Todo Empecé con la tiroides Me gustaba el trago Me dio cero Ah el licor y te dio cero Y no pues Acabaste con el hígado Natalia Y los riñones No, no, no Antes duró mucho tu costal con huesos Y te desprendiste fácil de ese costal No, me dio muchas veces Muchas veces Yo no quería ir Tú no te querías ir Bueno Envíale muchos abrazos A tu hijo y a tu mamá Bueno Natalia Ya le quitaste a tu mami Esa ansiedad Que ella tenía Toda Retira Hacerla ya no necesita eso Y además es una ansiedad Vieja Si fuera nuevo Yo era el primero Que le hubiera hecho a tu mami Guarda esa ansiedad Que a lo mejor el día de mañana Le estrena Pero cuál estrena Si esa ansiedad es vieja Retírele eso Cámbiale eso Por cosas lindas Por cosas bonitas Un paisaje en el mar La playa Las palmeras Las gaviotas El sol La brisa Las olas Mire todo lo tan bonito Que tiene para ponerle Usted en el mar A su mami Ella me fascina el mar Le encanta el mar No es que en el mar La vida es más sabrosa Entonces Sánale todas esas coyunturas Todos esos dolores Relájale todos esos músculos De la mano De los brazos Que esas cenizas Cuando ya las cenicen Sean Sean de lujo Sean de lujo Y dile a tu mamá Que ya no tiene 58 años Que no vuelva a decir eso Si los tiene Que los muestre ¿Dónde están? Ya los gastó Ya los vivió Ya los parrandió Tienes 32 La treintañera Más feliz De Bello Orgullo Del profesor De Simón Bolívar Andrés Bello Y orgullo Del hijo más ilustre De Colombia Nacido en Bello Que antes No se llamaba Bello Se llamaba Ato Viejo Y los concejales En honor Al profesor De Bolívar A esa ciudad La pusieron Bello Pero yo opinaba Que lo mejor Era que le hubieran puesto Ciudad Suárez Pero en fin Que Andrés Bello Y Marco Fidel Suárez Estén orgullosos De tenerla Usted viviendo allí Que ese esqueleto Quede como nuevo Y no solo el esqueleto Sino también el forro Que ese forro También quede Como para estrenar Cero dolores Cero tristezas Cero angustia Y como ahora está todo de moda Diz que el cero Diz que cero estrés Cero grasa Cero colesterol Cero azúcar Coca-Cola cero Manzana cero Diz que tu mami También sea una mami cero ¿Cómo está quedando? Y en las rodillas Que le levantan En balsame Le viene a las rodillas Póngale lubricante A esa rótula Sí Lubríquenle bien Todo eso No es que si su mami Se nos vuelve a enamorar Ella necesita mover Ese esqueleto Con el enamorado Entonces póngame a su mami Bien sexy Bien romántica Bien sensual Bien coqueta Treinta y dos años Es mucho lo que puede mover Ese esqueleto ¿Cómo está quedando Natalia? Linda, hermosa Luzelena Mueve todos esos 206 huesos Mueve todo ese esqueleto Todos esos músculos Que Natalia y yo Necesitamos saber ¿Cómo vas? Tu cintura Natalia Más bálsamo en la cintura Aplícale ese bálsamo mágico Que usaban con los faraones Tinta y la cadera La cadera también Natalia Afloja lo que haya que aflojar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Anestesia lo que haya que anestesiar Que quede como nueva tu mamá No Sala Si No 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 Listo Natalia Voy a hacer otro ensayo Luz Helena Vuelve a mover todo ese esqueleto Todos los 206 huesos Todos los músculos Afloja lo que hay que aflogar Eso, así es como va a bailar Cuando la saques enamorado Así como se estaba moviendo El baile del twist Si, yo la vi Se movió muy sexy Hágale ¿Cómo va ese esqueleto? Nueva Como nueva Como nueva Natalia Hazle ajustecos donde sea necesario Aplícale más bálsamo Por ahí donde notes alguna cosita Mira como se va a contorsionar Tu mami Ya en el baile Siempre hay una primera vez Natalia Y a tu mami Le faltan 32 años Vea eso Como está moviendo sus brazos Ya lo está contorsionando Más que atleta ¿Cómo quedó? Adolorido Más adolorida Ah, como la ranchera Adolorido 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 De un estrés Por un ingrata Eso, afloja todos esos músculos Todas esas vértebras Que hacía mucho tiempo No hacía ejercicio Ya esos músculos Estaban Aperezados Adolorido Todo me dolía Todo me dolía Hay que despertar eso Por lo menos Adolorida Sabemos que todavía No eres cadáver Porque esa es la diferencia Entre una persona viva Y un cadáver Que el Que está vivo Puede decir Está dolorido En cambio El cadáver no Entonces qué bueno Saber que tiene señales De vida Ella quiere que siga Viviendo Eso Pues hágale caso A su hija Vamos a pedir más ayuda Estando ahí El papito Entre el papito Y Natalia Organizan eso más rápido Don Ramón Le tenemos trabajo Con su hija Nieta Aplíquenle esa medicina Que ustedes Los ancestros Manejaban Toda medicina natural Abuelo Ustedes caminaban Por esas montañas Por esos caminos Caminos de arrieros Largas jornadas ¿Y qué laboratorio farmacéutico Consultaban ustedes? Ninguno Todo era natural Pues aplíquenle eso A su hija Nieta Toda esa sabiduría De los antiguos Gracias papi Gracias papi Gracias papi Gracias papi Ramón Antonio Resfa La esposa Del tío De tu nieta Está por ahí Búscala para que Luz Helena la salude Gracias papi Gracias papi Natalia, encontraste a la tía Resfa Sí Pues dile a tu mamá que la salude Hola Resfa Resfa, ayudar usted también con los masajes Aquel que llega, llega ayudando Necesitamos dejar a esta muchacha como nueva Resfa, ¿qué consejo le das hoy a Luz Helena? Que no sufra tanto No, pues quiten el sufrimiento que no sufra para que el tanto que no sufra el tanto sobra Eso me parece muy bien Ella siempre es una guerrera Eso Súbal es autoestima bien alto Ella es capaz Me parece muy bien La quiero mucho No, un momento Un momento que se quiero mucho vale cinco abrazos Eso estamos cobrando Ay, que no nos podemos despedir Por aquí Por aquí Por aquí Eso sí es bonito Pues necesitamos que esta joven quede como nueva Para estrenar No hay que de pronto se nos vuelve a enamorar ¿Toda? Yo sí Si le faltan treinta y dos años ¿Quién digo que no? Es posible que sí He sido muy alegre Ah, pues que vuelva a ser otra vez alegre sexy, romántica coqueta Que vuelva a bailar Bella, mi niña Sí Sí, especial Necesitamos mi especial También le he querido mucho Necesitamos llenarla de energía Donde estaba antes el cansancio Ahora colocar más energía Que las pilas se derreden Las del conejito Ella era muy activa Pues que vuelva a ser Y viciosa ¿Quién se lo impide? Y viciosa ¿Quién se lo impide? Nadie Que vuelva a ser otra vez Y que aproveche ahora Que esos huesos Todavía son huesos Porque el día de mañana Van a ser ceniza Y ya como ceniza No los puede utilizar Sí Así es Porque Estábamos hablando De que posiblemente Van para el río Medellín Las cenizas Para que el río Se las lleve Con mucho amor Al mar Sí Nos unamos Un caso Cada vez Este mujer Y ese cuerpo Lo va a disfrutar Ella Antes de que lo disfruten Los gusanos Los gusanos Que esperen Ya lo que quede Ceniza Y si los gusanitos Allá donde van a caer Las cenizas Quieren disfrutar Esas cenizas Que las disfruten Pero mientras tanto Luzelena va a disfrutar Ese cuerpo Luzelena Vuelve a sentir Tu cuerpo Para saber Cómo va Ahora que ha recibido Todos esos masajes De Resfa Del Papito De tu hija Niña Súper Como nueva Como nueva No siento tanto Olor en la rodilla Y con solo Tocarme la Me dolió Mucho Eso Resfa Un poquito Más de masajes Y bálsamo En la rodilla Que si quiere ir A esa misa Cristiana O católica Que se arrodille Tranquilamente Y no voy a Vuelta a arrodillarme Para nada Si se quiere arrodillar Si no Necesita No No Dale Gracias a Dios No Gracias a Dios Él como estaba Ocupado en esa guerra En Ucrania No Resfa Natalia Y el papito Fueron los que hicieron El trabajo Dios estaba viendo A ver cómo metía Soldado ruso En las trincheras Eso Parece una gimnasta Del circo Parece un atleta Como nueva Como nueva Bueno Natalia Super Resfa Muy bien Papito Super Bueno A su Ya no hice Cómo decir A su mamá A su nieta A su hija A su Comadre Anteriormente No le provocaba Nada Pues ahora Hay que ponerle Que le provoque Salir Bailar Enamorar Disfrutar Ese cuerpo Y hay que retirar Los miedos Miedos viejos Para que lo necesite Si fuera nuevo Yo le decía Aguarde los calones Día de mañana Se le aparece El chamuco El diablo El cachón Lucifer Y entonces Ese miedo Lo puede estrenar Ahí en ese momento Pero cual miedos Si son todos viejos Y cual chamuco Si aún no existe No Ya no necesita miedos Fuera todo eso Y donde estaban los miedos Colóquenle Seguridad Confianza Armonía interior Apóstol de la ciencia De la paz Paz Ciencia Bueno mil siades Como tú llegaste de último Aquí en Colombia Aquí en Colombia El que llega de último Llega quedando Se encarga usted De despertarla bien feliz Bien contenta Bien llena de energía Sí o sí Listo y lista La despertar bien feliz Bien llena de energía Bien sexy Bien romántica Bien sensual Bien llena de energía Bien llena de energía Bien llena de energía Despierta mi bien Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan Hola Buenos días Buenos días Nunca me había despertado Nunca me había despertado Así Es que hoy empieza la vida nueva Tus últimos 32 Sí Maravilla ¿Y cómo te sientes? Como nuevo Como Con ganas de moverme Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las atletas ¿Permites compartir esta experiencia Con otras gimnastas como tú? Bueno Hoy empieza la vida nueva A ver mueve ese cuerpo A ver cómo va ¿Y ahora que ya va a bailar? ¿Con quién? No tengo con quién Va a tener ¿Quién dijo? Es que en 32 años Son muchos los galanes Que llegan Sí Preparé para que le tiren los perros Ay No aquí hay uno Yo ya le está tirando los perros Entonces no llamo a mi hijo No entonces no lo llame A Maximiliano Lo importante es que usted se sienta bien Sí Mucho mejor Eso es lo importante Ay Como que me quitó ese peso Ese dolor que mantenía acá En el pecho Estoy nueva La rodilla sí siempre Es que tienen Es que que cámbiame en la rótula Pues esperemos a ver Esperemos a ver qué pasa Démosle un tiempo No me desampara Es que esa rodilla izquierda Suya tiene 58 años Y la rodilla derecha También tiene 58 O sea que entre las dos rodillas Tienen 116 años Ay Dios mío Mucho, mucho Mucho Pobrecito Antes tanto peso Antes muy finas Ya no hacen las rodillas Como las hacían antes Imagínate ¿Cómo le parece? Muy bien Bueno Treintañera Empiece Vida Nueva Hoy Ah bueno doctor Muchísimas gracias Chao Un beso Bueno doctor Gracias Dios lo bendiga Chao Yo también Chao Gracias Feliz día Chao 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 Gracias por ver el video.